Sí, mi hijo salía en busca de un hombre que andaba vendiendo medias, quiso comprarle las medias, y fue ahí cuando el perro lo ataca a él. ¿Y cuándo fue? ¿A qué hora? Fue el día sábado, más o menos entre las 10 y cuarto, por ahí fue más o menos, en ese horario. ¿Un perro que vive y convive por acá, por el barrio? Sí, 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 el perro ese sí, está viviendo acá en el barrio, sí. ¿Cómo lo ataca? ¿Quién lo logra socorrer a tu hijo? Sí, acá estaban los albañiles justo trabajando, y pudieron ayudar los albañiles, que si no hubiera sido por los albañiles... ¿En qué parte lo mordió? Lo mordió en el pie, el pie izquierdo en la plantilla. ¿Qué tipo de lesiones le provocó? Lesiones graves, sí, graves. ¿Han tenido que vendar, le han hecho sutura? Sí, sutura tiene 6 puntos, y ahora está vendado, y no puede ir a la escuela, tienen que estar en reposo, hasta el día lunes. Ya el día lunes, verá si puede ir ya a la escuela. Pisar bien, no puede pisar bien, porque le duele, le tiran los puntos, y bueno. ¿Has hecho la denuncia? Sí, sí, fui esta mañana a hacer la denuncia, ya está hecha, y ahora tenemos que esperar a lo que diga la fiscal. ¿El perro tiene dueño o es un perro que está abandonado en el... No, no, sí tiene dueño, el perro tiene dueño, y justo en ese momento se le escapó a la dueña, así que... pero sí, tiene dueño. ¿Sabés quién es el dueño? ¿Lo querés nombrar? Es Ledesma, acá vive acá a la vuelta. ¿Ha tenido ya otros inconvenientes de este animal? Mirá, dicen que sí, que ha tenido otros inconvenientes, pero yo la primera vez que escucho es el caso de mi hijo. ¿Sabés si tiene libreta sanitaria, el perro, si está con todas las vacunas? No, no, desconozco eso, no, no, no sé. ¿Le pusieron vacuna antirrábica a tu hijo? Sí, 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 ya tiene todas las vacunas ya puestas, sí. ¿Es así que algo para destacar? No, no, nada más eso que traten de fijarse con el perro, esto es lo que van a hacer, que una multa y que le pongan un bozal y que no lo dejen salir más, que no le dejen salir más a ese perro. ¿Tiene resguardo ese la casa, como para que no salga? No, rejas no, no tiene rejas, no, no tiene rejas, no. ¿Y habitualmente sabe estar adentro o sabe estar en la vereda? Sí, yo cuando he pasado he estado adentro, voy muy poco para aquel lado, muy poco, pero lo que dicen la gente es que sabe estar suelto. Y ahí en esa cuadra hay muchos niños, al lado hay una familia que tiene niños y no pueden salir a jugar afuera los chicos porque tienen miedo los padres por esos perros. Gracias. 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 Gracias.